El pabellón de la portería Se trata del pabellón de la portería, de la finca Güell. Es un encargo que recibe Gaudí entre el año 1883 y acaba de construirlo en 1887. Nosotros hemos hecho el proyecto de restauración de la portería, que es el pabellón que se encuentra a la izquierda. Es un pabellón que es pequeñito, pero tiene una complejidad enorme. Bueno, pero al final Gaudí era un genio y no podía dejar de serlo. Lo más singular de esta portería es que, a pesar de toda esa complejidad decorativa y lo que tiene, está construido con muros de tapia, de tierra. Es un muro de tierra apisonado porque el propio Gaudí dice que al final es una técnica muy económica y que tiene muy buen aislamiento térmico. Es decir, es una lección también para la arquitectura contemporánea usar materiales pobres para poder hacer edificios muy interesantes. No es incompatible una cosa con la otra. Lo que hemos hecho ha sido el estudio realmente del edificio. Sí que había algunos estudios ya hechos, evidentemente, porque era un edificio muy conocido, con lo cual había estudios hechos. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido el estudio histórico, el estudio constructivo y luego nos hemos centrado en el estado actual de conservación del edificio, que era por el que realmente nos han llamado. Con lo cual tenía problemas de humedades, por ejemplo, bastante importantes. La cubierta tiene bastante filtración de humedades. Y luego un tema muy importante que hemos tenido que estudiar es el tema de la ventilación. La ventilación natural se había tapado, se había bloqueado, porque en un determinado momento cerraron esas ventilaciones naturales que Gaudí había pensado. Entonces, eso es lo que impedía la ventilación natural y, por lo tanto, se estaba formando también una condensación interna de las cúpulas, que unido a la filtración por la cubierta había creado una serie de problemas en las propias cúpulas del edificio. Y eso era uno de los principales motivos de intervenir en el edificio. Y el otro era el tema de la tapia también, del muro de tierra, que también por la humedad tenía una serie de posibles daños. Entonces, nos habían llamado también como expertos en el sistema constructivo de tierra y de muros de tierra, para ver qué tipo de daño podía haber tenido el edificio. A partir del estudio, lo que hemos hecho también es el proyecto de conservación, que es un proyecto muy conservativo, donde lo que tratamos es de solucionar todos los problemas y recuperar también, que es otra cosa que hemos hecho en el estudio, estudiar los interiores también, porque tenía todavía los acabados originales que hemos tenido que descubrir tras varias capas de pinturas posteriores, pues tenía todavía todas las pinturas originales de la época de Gaudí, digamos los primeros revestimientos, y eso también la idea es poderlo recuperar. Gracias. Gracias.